Chicos, Pons tu saludito XD, bueno saque varios videos, pero en este fue el único que quedo con pruebas claras, del hacker Archer Sniper, bueno bueno los dejo vean el suculento video XD. Pero de quien es esto, bueno ya es mi OXE, IOXE. Tenga puto nadie se mete con mi amigo, nooo que sad XD. Bueno chicos, y mi señor Holmes, tu saludo no se me escapa XD, si quieren un saludito apoyenme y comenten saludame, no duden, que si los saludare, pues no tengo subs, que sad fue puta, espera Youtube no me borres en el video, o no XD, bueno y hasta la proxima gonorreas es una de las enfermedades mas fuertes, espera dije gonorreas. Soy colombiano que esperadza. Ya ya hasta mañana video diario, diario.